Ministro Clinton, dos minutos, ¿qué provisiones cambiaría de impuestos para que los más acaudalados paguen lo justo? Todo lo que han escuchado, Donald, hasta ahora no es cierto. Lo siento tener que repetir decir lo mismo, pero él vive en una realidad alternativa. Me sorprende escuchar a una persona que no ha pagado impuestos sobre la renta en 20 años hablando de lo que él va a hacer, pero yo les voy a decir lo que él va a hacer. El plan de él va a darle a los más ricos y a las corporaciones el mayor recorte impositivo que hayan tenido, más que incluso los recortes de Bush, quizás por dos, el doble, y bueno, que beneficiará a personas como él y a él, y va a ser un gran regalo que les va a dar. Y él habla de los recortes impositivos de la siguiente forma, pero va a subir entonces los impuestos a las clases medias. Esto es lo que yo quiero hacer. He dicho que nadie que gana menos de 250 mil dólares al año, y esa es la mayoría de los estadounidenses, como ustedes saben muy bien, se les van a subir los impuestos. Porque creo que tenemos que ir donde está el dinero, y el dinero está con las personas que se aprovechan de todo el código de impuestos, y yo sí, yo sí, yo quiero cerrar esas brechas corporativas y todos esos vacíos legales también. Yo también quiero resolver esos problemas para que la gente no pueda evitar el pagar impuestos. Darle impuestos a las personas que están ganando más de un millón de dólares, que se llama la regla Buffett. Warren Buffett es uno que está diciendo, sí, alguien como él no debería pagar menos impuestos que su secretaria. Quiero que tengan también un aumento por encima de los 5 millones. Tenemos que ajustar esto, porque quiero invertir en ustedes, en familias trabajadoras. Y pienso que desafortunadamente, bueno, ha pasado que desde la gran recesión, las ganancias han subido para la parte de las personas más acaudaladas. Entonces, personas como Donald, que paga cero, cero para los veteranos, cero para los militar, para salud, educación, eso está mal. Y queremos asegurarnos que nadie, nadie, ninguna corporación, ninguna persona individualmente se pueda escabullir de pagar lo que le corresponde. Gracias. Señor Trump, puede responder, quiero decirle a los televidentes, los impuestos en Facebook fueron el tema número uno. El New York Times presentó tres páginas de sus finanzas. Usted trató de evitar o evitó pagar impuestos federales por muchos años y usted no ha respondido a esas preguntas. ¿Uso usted esa pérdida de 960 millones de dólares para evitar pagar impuestos personales? Sí, claro que sí. Y también todos los donantes de ellos, y la mayoría de los donantes, yo conozco los donantes de ella. Sus donantes tomaron... ¿Así que usted lo ha hecho? Mucha de mis deducciones fue de precisión, y otras cosas como Hillary, como senadora, permitió, y siempre lo va a permitir, porque las personas que le dan todo ese dinero a ella lo quieren. Esta es la razón. Yo conozco el código fiscal mejor que nunca antes, que nunca cualquier otra persona postulada para la presidencia. Hillary Clinton tiene amigos que quieren todas estas cláusulas, incluyendo que quieren este interés, esta cláusula de interés acarriado, que es muy importante para Wall Street. Ellos quieren esto, es importante para las corporaciones. Yo creo que Hillary está permitiendo que esto continúe. Es algo interesante, ¿por qué? En primer lugar, yo le quiero decir que yo pago mucha cantidad de impuestos, y Warren Buffett también, y George Soros, y muchas de las otras personas también, de quien recibe dinero Hillary. Le quiero, no voy a mencionar los nombres, porque son ricos, pero no son famosos. Así que no lo vamos a hacer famosos. ¿Puede usted decir cuántos años usted evitó pagar impuestos personales? No, pero yo pago impuestos y pago impuestos federales también, pero tengo yo deducciones, muchas de apreciación, que es maravilloso, me encanta la apreciación. ¿Sabes? Ella no nos ha dado a nosotros. Si ella no le hubiera gustado esto, desde 30 años se ha estado haciendo esto. Anderson, lo digo siempre, ella habla de atención médica. ¿Por qué no hizo algo al respecto? Habla de impuestos. ¿Por qué no hizo algo al respecto? Ella no hace nada, sobre nada, aparte de hablar. Con ella todo es habla, habla, habla sin acción. Y de nuevo, Bernie Sanders dice que tiene muy mal juicio ella. Ella ha tomado decisiones de muy mal juicio, no solamente sobre impuestos, decisiones de mal juicio sobre Libia, sobre Siria, sobre Irak. Es decir, ella y Obama, le guste o no la manera que ellos salieron de Irak, el vacío que dejaron, por eso ISIS se formó en primer lugar. Comenzaron de esa área tan pequeña y ahora están en 32 diferentes naciones. Hillary, felicidades, gran trabajo que hiciste. El ministro Clinton puede responder.